Creo que ya estamos cerrados. Prueba para ir ya admitiendo. Creo que ya se están admitiendo algunas personas. Entonces, para ir ya poniéndonos en presentación, empezamos con Catrina, correcto. ¿Catrina después? Aldo y último, Olgi. Excelente. Bueno. Yo cierro mi micrófono. Gracias. 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 Paraguay. Paraguay. Paraguay para aquellos que no conocen, ¿verdad? Como saben, como latinoamericanos tenemos una realidad similar que lastimosamente miles de familias están viviendo en asentamientos urbanos en condiciones de grandísima vulnerabilidad que con esta situación, que con esta situación de emergencia sanitaria se ve mucho más agravada. Paraguay es un país pequeñito ubicado en el corazón de Sudamérica. Es un país que cuenta con un poquito más de 7 millones de habitantes. Somos meramente urbanos. Más del 60% de la población habitamos en zonas urbanas, en ciudades. Y solamente en Asunción y su área metropolitana se concentra el 30% de su población. Se estima que más de 38.000 familias están concentradas en asentamientos informales en zonas urbanas. En ellos no se entienden en cuenta sus derechos, como saben, y la posibilidad de acceder a una vivienda digna es cada vez más alejado. Tampoco cuentan con servicios básicos de calidad en cuanto a agua, saneamiento, electricidad y algunos otros. Y estas vulnerabilidades, a estas vulnerabilidades que ya existían, se le suma hoy la situación de la pandemia y el alto porcentaje de contagios de COVID-19 en estos territorios. De manera a seguir profundizando en esta realidad y un poco en lo que es nuestro pequeño gran país, vamos a escuchar a tres especialistas locales. Primeramente a Catrina Liznichuk, especialista de Hábitat para la Humanidad Paraguay, que nos va a presentar un análisis ecosistémico de la situación de la vivienda y hábitat en los asentamientos. Seguidamente vamos a escuchar a Aldo Pusineri, director ejecutivo de la Fábrica Social, que nos va a hablar de la importancia de la participación comunitaria en las soluciones de los asentamientos. Y finalmente vamos a escuchar a Olga Caballero, directora social de Techo Paraguay, que nos presentará la situación de la política pública de hábitat y vivienda y la relación que tiene esto con los asentamientos. Luego, para terminar, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por eso invitamos a los participantes a dejarnos sus preguntas en el chat o comentarios en general, también en la transmisión en vivo en Facebook y otras redes sociales que están. Entonces, sin más esperar, le damos la palabra a Catrina, que nos pueda ayudar con su presentación. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes, días a todas, a todas. Cristian, si me puedo ayudar ahí con la presentación. Muchísimas gracias. Si puedes pasar al siguiente slide. Ahí está. Ahora creo que tengo yo el control. Gracias. Buenos días, como les decía. Entonces, gracias, Meli, por la presentación. Y para colaborar con este conversatorio, me gustaría que en estos minutos podamos reflexionar un poco sobre la situación de vivienda y hábitat que representa los asentamientos desde un enfoque ecosistémico integral, en donde busco que reflexionemos sobre la relación que existe entre variables que no muchas veces conectamos o integramos cuando hablamos de vivienda y hábitat. Hoy quiero hacer una aproximación rápida a la desigualdad que se vive en los asentamientos y cómo esta desigualdad es la base que debemos abordar cuando hablamos de la situación de desarrollo, calidad de vida y hábitat. Lo que veremos a continuación es un resumen del informe de relevamientos de asentamientos de Luque desarrollado por AITA para la Humanidad Paraguay y el documento completo está disponible en el stand del foro, así como también en nuestra página web. Este estudio se realizó tomando una muestra representativa de los asentamientos ubicados en la ciudad de Luque, que esta ciudad conforma el primer anillo del área metropolitana de Asunción, que es la capital de Paraguay. Luque es la ciudad que más asentamientos presenta comparado con las demás ciudades del área metropolitana. Solo en el 2015 contaba con 89 asentamientos de los más de 400 presentes en esta área del país. Y en total, para hacer este estudio, se realizaron encuestas in situ a casi 700 hogares. Como esta presentación está enfocada en entender la desigualdad y su relación con la vivienda y el hábitat, me gustaría ir abordándola a partir de preguntas desagregadas por componentes. La primera de ellas, entonces, se refiere a si existen diferencias entre las características de la población que habita estos asentamientos comparado con el resto de la ciudad, región o país. Con esto, en realidad, buscamos entender cómo se compone esta población de estos asentamientos, sus vulnerabilidades y capacidades comparadas con los mismos indicadores encontrados ya, ya sea a nivel ciudad, región o país, dependiendo de los datos disponibles para su comparación con fuentes secundarias. Como las del censo, ahí tuvimos un problemista con la presentación. Disculpen. Ahí está. Cristia, te voy a pedir ayuda a vos nomás para poder pasar, por favor. Entonces, la primera pregunta se relaciona al estado de la población y yendo a ese estado. Ahí la siguiente, por favor. Encontramos diferencias básicamente en casi todo. Encontramos un porcentaje mucho más elevado de jefatura de hogar femenina. Cristian, la siguiente, por favor. Ligeramente más población joven. La siguiente. Y considerablemente menos años de estudio en la población adulta. Los ingresos de estos hogares están por debajo del promedio de ingresos país, con alto nivel de informalidad e irregularidad en los empleos. Muy bajo acceso a seguros de salud. Violencia intrafamiliar acrecentada en el periodo de pandemia. Y una organización y participación comunitaria mucho mayor que en otras zonas del país. En conclusión, las características de la población presentan mayor vulnerabilidad comparada con el promedio nacional. Población con ingresos bajos, inseguros, con menos expectativas de mejora debido a la baja cantidad de años de estudio y altas cargas familiares propias de la jefatura de hogar femenina y de alto riesgo, considerando el bajo acceso a seguros de salud, lo que hace que cualquier enfermedad deba de ser afrontada con los ingresos del día a día. Lo que a su vez desestabilizaría las condiciones de subsistencia regulares. El siguiente componente de esta mirada ecosistémica se refiere a si existen diferencias entre las características de las condiciones de vivienda, estos asentamientos y el resto de las demás áreas comparables. Y al respecto, la siguiente, encontramos que efectivamente existen también diferencias notables. La mitad de las familias no cuentan con un lugar dedicado y adecuado para cocinar de manera segura y salubre. Existen más hacinamiento y más condiciones de precariedad en cuanto a materialidad de las viviendas. Recordemos que estamos hablando de una población con bajos ingresos, con bajo acceso a seguro médico y viviendo en condiciones inseguras e insalubres de vivienda, lo que aumenta la ecuación de riesgo, debido a que sí estamos expuestas a enfermedades propias de las ocasionadas por las deficiencias en cuanto a materialidad, en especial en cocinas y baños. En este estudio hemos enfatizado en la calidad de los baños de esta familia. Hemos encontrado que el 98% de ellas efectivamente cuentan con un baño. Sin embargo, el 95% de estos baños no son adecuados, ya sea porque no cuentan con ventilación, con revestimientos lavables, con accesorios sanitarios adecuados, con iluminación, privacidad o condiciones de desagüe apropiadas. La siguiente lámina. El siguiente componente de análisis es respecto de las diferencias que existen entre la calidad de servicios básicos entre estos asentamientos comparados con el resto de la población. A ver, veamos cómo están con esto en cuanto a diferencias. Y sí que existen. Encontramos que el 36% de las familias declaran que se les corta el acceso a agua potable al menos una vez por semana. Cuentan con menos acceso a recolección de residuos sólidos. Una de cada cuatro viviendas no cuenta con medidor de energía eléctrica, lo que hace que su acceso sea irregular. Y además, existe mayor frecuencia de cortes de energía en general para estos asentamientos comparados con el resto de la área metropolitana. Entonces, encontramos también mayor deficiencia en cuanto a estos servicios básicos que también se hacen parte indispensable del hábito, la salud y el desarrollo de la población. Lo siguiente se refiere a conocer las diferencias de acceso a infraestructura de equipamientos urbanos. Entendiendo que esto es indivisible cuando hablamos de vivienda y hábito. ¿Qué diferencias encontramos acá? La siguiente. En cuanto a infraestructura y movilidad, encontramos que el 60% de la población utiliza la motocicleta como medio de transporte más frecuente. Recordemos que esto es relevante teniendo en cuenta que este es el medio de transporte más inseguro y causante de más accidentes con derivaciones fatales o de incapacidad. Y recordemos que estamos hablando de una población con bajo acceso seguro de salud e ingresos que dependen de su producción diaria. En cuanto a situación de seguridad, encontramos que uno de cada tres asentamientos existe en cada uno, en uno de cada tres existe alguna organización comunitaria que autogestiona los asuntos de seguridad. Las calles son de tierra, no existe desagüe pluvial ni cloacal. Las líneas de transporte público son internas con frecuencia de 40 minutos y con y con regularidad precaria, así como muy limitadas en cuanto a horarios de inicio y fin de sus itinerarios. Sumado a todo esto, encontramos que el 82% de los asentamientos abordados se encuentran en zona de mediano riesgo ante eventos pluviales. No cuentan con alumbrados públicos y el 45% de ellos se encuentra además en zonas de influencia directa de líneas de alta tensión, lo que conlleva a problemas de salud a mediano y largo plazo. La siguiente, por favor. Entonces, así es como se ve la desigualdad en estos asentamientos. Tenemos una población con menor acceso a educación, con más cargas y responsabilidades familiares, con más inestabilidad laboral, menor acceso a servicios y condiciones de seguridad en salud. Esta misma población es la que sufre de más precariedad en sus condiciones de vivienda, lo que a su vez las expone a peores condiciones de salubridad y mayores gastos para sobrellevar los problemas de salud que esto le ocasiona. También es la misma población que tiene menor acceso a calidad de servicios de agua y electricidad, mayor déficit en transporte público y accesibilidad, presencia de inseguridad, mayores riesgos en días de lluvia, que se suma a la continua exposición de líneas de alta tensión y precaria disposición de residuos sólidos. No podemos determinar que exista una relación causal directa entre todo lo anterior y que también sea la población que tiene mayor tasa de participación y organización comunitaria, pero probablemente esto se deba a que dependan de esta solidaridad común para acceder a servicios o ayuda en las condiciones en las que se encuentran. Consideramos que si hablamos de vivienda y hábitat, debemos entender que estos componentes brevemente analizados, sumados a otros más, son absolutamente necesarios para determinar cuán cerca o lejos estamos de lograr condiciones propicias para el desarrollo. Es por eso que insistimos en que para abordar la problemática que se presenta en los asentamientos, es indispensable poner en marcha políticas integrales que apunten a disminuir estas condiciones de desigualdad y propiciar el mismo acceso a oportunidades para todos y para todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catrina, por mostrarnos un poco este enfoque más de integralidad que luego vamos a estar ahondando en las preguntas. Verán, les recuerdo que tienen el espacio del chat para dejar consultas o algún comentario que tengan a cada una de las presentaciones. En este caso, Catrina nos hizo como ese mapeo general de cuáles son las inmensas vulnerabilidades que van existiendo y cómo se acrecenta la brecha existente entre los asentamientos y la ciudad formal, por llamarlo de alguna manera. Le damos la palabra a Aldo Pusineri, de la Fábrica Social, que nos va también compartir un poco un enfoque más participativo. O sea, como esto último que nos decía Catrina, esto de que la gente está participando, cómo se da y cómo se debería dar en la aplicación también de políticas o proyectos en asentamientos. Aldo, adelante. Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias, Melisa, por la presentación. Y bueno, así como estaba comentando, Melisa, voy a estar abordando. Siguiente, Cristian, por favor. Voy a estar abordando un poco la participación comunitaria como un factor fundamental en la innovación e implementación exitosa de infraestructura en asentamientos urbanos. Me voy a referir mucho a comunidades. Cuando me refiero a comunidades, me refiero tanto a asentamientos urbanos como pueden ser también otro tipo de comunidades urbanas o incluso rurales. Y también voy a referirme a soluciones. Cuando hablo de soluciones, me refiero a el proyecto aplicado, digamos. Esto también voy a estar abordando un poco desde las personas encargadas de la gestión y la aplicación de proyectos. Un poco más con el carisma de infraestructura en asentamientos y comunidades. Bueno, para hablar de la participación comunitaria como factor fundamental en la implementación de cualquier proyecto, voy a centrarme en tres puntos principales. El primero es un diagnóstico exhaustivo. Un diagnóstico exhaustivo de las problemáticas, de las condiciones, de las necesidades de la comunidad. En segundo lugar, la adaptación de las soluciones. Una vez que hicimos el diagnóstico y entendemos qué necesita la comunidad, cómo adaptamos eso a la comunidad. Y en tercer lugar, el involucramiento comunitario en estas soluciones. El primer punto que podemos pasar es el diagnóstico exhaustivo siguiente. Para esto les voy a presentar algunas premisas. Esto está basado en la experiencia que vengo teniendo. No son cuestiones acabadas o escritas en piedras, pero nos pueden servir para reflexionar en torno a cómo iniciar o qué debe contemplar o cuáles son los aspectos importantes de un diagnóstico para iniciar un proyecto. Un diagnóstico es la base de un proyecto exitoso. La comunidad sabe lo que necesita. Un diagnóstico exitoso no busca soluciones. Las herramientas y metodologías participativas son determinantes. El diagnóstico es el punto inicial de un proyecto. Mientras más información tengamos acerca de todas las necesidades y tengamos un relevamiento lo más profundo posible, esa misma información va a decantar en la solución que tengamos que plantear. Muchas veces en la etapa del diagnóstico un error que suele ser común es partir de las soluciones. Esta solución viene después del diagnóstico. El diagnóstico lo que nos da es la información de qué es, de cuáles son las necesidades, para posteriormente poder abordarlos. ¿Qué es lo que la comunidad desea resolver? Es una de las preguntas que nos puede ayudar como guía. ¿Cuáles son las causas de esos problemas? ¿Con qué herramientas, capacidades, conocimientos, contactos ya cuenta la comunidad? Muchas veces las comunidades ya tienen un camino transado a la hora de resolver determinados problemas. Entonces es importante poder identificar cuál fue el camino que recorrió la comunidad hasta este momento. ¿Con qué herramientas o capacimientos da cuenta la comunidad, los cuales puede servir de punto de partida para plantear soluciones? Siguiente. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esta imagen nos connota un poco inseguridad en una comunidad. A la hora de hacer un diagnóstico, una tentación que tenemos los gestores de proyectos hay veces es, inclinar ya el proceso hacia una solución. Podría ser una solución, por ejemplo, en este caso de inseguridad en una comunidad o en un asentamiento, insertar una caseta policial, por ejemplo. Sin embargo, un diagnóstico exhaustivo nos puede dar información que nos desembarque a otro tipo de soluciones, como por ejemplo, gestionar que la línea de transporte público ingrese hasta el barrio, o gestionar un alumbrado público, o gestionar el pavimento, o el empedrado que ingrese hasta una comunidad, etcétera. Siguiente. El segundo punto en cuanto a la participación comunitaria es la adaptación de las soluciones. Siguiente. Algunas premisas que nos pueden guiar para la reflexión de cómo adaptar soluciones, o qué implica la adaptación de las soluciones o de los proyectos, son estas. No todas las soluciones son iguales, ni sirven en todos los casos, ni en todas las comunidades. Las soluciones deben ser amigables para los usuarios. Estas decantan de un buen diagnóstico. Muchas veces la sensatez de un proyecto tiene que ver con el haber conocido a profundidad las capacidades de una comunidad, las necesidades de la comunidad. La comunidad debe estar lista y capacitada para recibir y mantener la solución, el proyecto, la infraestructura en el tiempo. La solución debe ser a escala de la comunidad. Siguiente. Algunas preguntas que nos pueden servir de guía es ¿cómo va a usar la comunidad esta solución? ¿Están acostumbrados al uso de aquello que vamos a instalar? ¿O necesitan capacitación para el uso? ¿Necesitan capacitación para el mantenimiento? Es importantísimo a la hora también de implementar proyectos, la identificación de cómo va a ser mantenida la infraestructura o el proyecto que instalemos. ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Es necesario un lanzamiento u otro tipo de actividades para generar involucramiento comunitario? Siguiente. Bueno, este es un ejemplo de una solución a escala. Siguiente, por favor. Esto también es un ejemplo de una ficha técnica donde a la comunidad le pudimos brindar toda la información de cómo mantener, cómo cambiar piezas, en este caso unas instalaciones de lavamanos que hemos realizado, cómo limpiar, cómo cuidar, etc. Siguiente. Sé que tengo poco tiempo, así que me voy al tercer punto, que es el involucramiento comunitario en la aplicación de estas soluciones y proyectos. El involucramiento comunitario aporta sostenibilidad al proyecto en el tiempo. Mientras más involucrada, empoderada esté la comunidad, mientras más conozca del proceso previo y del proceso también de implementación de la solución, esta solución está garantizada que va a que tiene más condiciones de sostenibilidad en el tiempo. El involucramiento fomenta la autogestión, instala capacidad en la comunidad, capacidad de poder replicar el proyecto, capacidad de poder hacerlo por sus propios medios, de buscar fondos para poder realizarlo, de saber cuáles son los responsables y los organismos responsables de brindar estos derechos desde el Estado o de saber a qué organismos de cooperación pueden solicitar, etc. Al mismo tiempo que genera riqueza y dinamiza a la comunidad. Genera riqueza siempre y cuando involucremos en la construcción, en la mano de obra y podamos también generar fuentes de trabajo en la implementación de nuestras soluciones. Algunas preguntas que nos pueden servir de guía en este momento involucrar a la comunidad es qué se necesita para aplicar esta solución y qué ya tiene la comunidad. Cuáles son los talentos y recursos con los que cuenta la comunidad para esta solución. Necesita el talento local capacitación específica para participar. En algunas ocasiones tuvimos, en experiencias previas, experiencia que tuvimos que hacer cierta capacitación a los operarios de las comunidades. Tuvimos también que generar condiciones para que puedan emitir factura, para que puedan formalizarse para de esta manera poder formar parte de un proyecto que tiene ciertos requerimientos como rendiciones de cuentas, etc. Necesita un acompañamiento legal o de otro índole en el proceso esta comunidad para aplicar a la solución. Muchas veces las comunidades necesitan una personería jurídica. Son procesos que deben ir previos, pero también durante la aplicación del proyecto. ¿Cómo será establecida esta participación? Esto es importante que esté muy bien establecido, será una contrapartida, será considerado a través de honorarios, de pagos, etc. Y aquí tenemos una imagen de una comunidad construyendo un pavimento de acceso a su propia comunidad. Siguiente. Esto con participación comunitaria y habiendo cumplido este proceso del diagnóstico, de la adaptación a las soluciones y de la participación comunitaria. Anterior, por favor. Para concluir, puedo decir que una escucha real y una participación activa de la comunidad en la implementación de un proyecto, muy probablemente nos lleve a un proyecto exitoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Tenemos ya algunas preguntas que vamos a ir compartiendo al final de la sesión. Sin más dar vuelta. Mario, veo que tienes problemas con ver la diapositiva. Capaz debas actualizar algo porque está saliendo súper bien. Doy la palabra a Olga, caballero de techo, que nos pueda dar un poco también su perspectiva en relación a las políticas públicas y la aplicación en los asentamientos, especialmente aquí en Paraguay. Adelante, Olga. Muchísimas gracias, Meli. Gracias, Aldo. Es súper importante el trabajo en la comunidad, pero también es importante entender de números y de data. ¿Verdad? Los asentamientos son la máxima manifestación de extrema desigualdad. Es importante señalar que más del 60% de la población de Paraguay vive en áreas urbanas y se prevé que este porcentaje aumente en los próximos años. Un proceso de urbanización acelerado y la dificultad de anticipar la planificación urbana ha sometido a miles de familias a periferias urbanas precarias e informales donde viven en asentamientos. Las ciudades generalmente permiten que las personas tengan acceso a los derechos y servicios fundamentales como agua, sanamiento, electricidad, educación de calidad o espacios culturales. Los asentamientos, sin embargo, son lugares donde las personas no tienen posesión formal de la tierra en la que viven y, en consecuencia, tienen un acceso precario parcial de los servicios básicos. Las personas que viven en asentamientos no pueden disfrutar de los beneficios prometidos por las ciudades aunque sean parte de ellas. Entonces podemos imaginar que el derecho de la ciudad y el hábitat es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales. La falta de datos nos demuestra que los asentamientos no están en la agenda pública. A principios de la década del 2000 había alrededor de 1.500 asentamientos urbanos y rurales en Paraguay. En el 2012, datos de exceso nacional, nos arrojaba que el 20% de la población de Asunción, que es la capital, vivía en asentamientos ubicados en las riberas del río Paraguay, que son áreas informales precarias en mayoría propensas a inundaciones superinsalubres llamadas bañadas de Asunción. En el 2015, en Techo, Paraguay, llevamos adelante un relevamiento de asentamientos precarios donde hallamos, solamente en las ciudades que integran el área metropolitana de Asunción, más de 405 asentamientos con un total de 38.000 familias. El hecho de que no existan datos actualizados al respecto es un indicador supergrave. Es que los asentamientos no están en la agenda pública y esto nos hace un llamado fuerte de atención ya por el enorme crecimiento de la población urbana. Siguiente. Como había hablado a Catrina al comienzo también, el derecho a la vivienda en un asentamiento y al COVID. En todo el mundo, la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa ante el brote del COVID-19. En Paraguay se han promovido lavado de manos, distanciamiento físico, aislamiento para prevenir la propagación del virus. Pero, sin embargo, estas recomendaciones asumen condiciones de vida básicas como el acceso al espacio adecuado y agua y saneamiento. Los asentamientos impiden que miles de paraguayos tomen las medidas promovidas, lo que nos pone en riesgo cada vez mayor. Y esta crisis ha acentuado entonces una realidad que estaba ya hace muchísimo tiempo y que vino a ser transformada con urgencia. Siguiente, por favor. Esa, perdón. Sí, está bien. El acceso a la tenencia de la tierra como un derecho es fundamental. Si bien nuestro artículo de la Constitución Nacional, el artículo 100, reza el derecho a la vivienda digna, el problema de la vivienda y los asentamientos está relacionado con las dificultades que enfrentan en el proceso de poder acceder a la propiedad legal de la tierra o la posesión de un título de propiedad legal. La tenencia de la tierra se asocia con una serie de beneficios relacionados con incentivos al sector privado. El acceso al crédito, un mejor manejo de los recursos, el buen gobierno y la reducción del conflicto social. Y esto va a permitir que las personas más pobres puedan aumentar sus riquezas y hacer uso de la capacidad laboral, volviéndose menos dependientes de trabajo asalariado y reduciendo su vulnerabilidad. Si bien el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, implementa el programa TECOJA, que es un programa que busca apoyar a los asentamientos urbanos y núcleos familiares para poder acceder al acceso legal de la tierra, es evidente que este programa de por sí no puede dar respuesta a la gran cantidad de situaciones y formalidad en que vivimos. Por eso es súper necesario fortalecer dicho programa, potenciando su alcance y trabajando articuladamente con municipios e instituciones pertinentes. Siguiente, por favor. Una de las cosas que más nos preocupa y nos está preocupando son los desalojos forzosos durante la pandemia. La expulsión de las personas contra su voluntad de sus hogares y las tierras que ocupan sin proporcionarles acceso a las formas adecuadas de protección es una violación de los derechos humanos. La erogación del protocolo de procedimientos de desalojo en el 2019 que teníamos y la no renovación de una ley que prohibió a los desalojos durante la crisis de salud hasta junio de 2020 ha dado lugar a desalojos a familias por parte del municipio del Estado durante la pandemia, colocándolo en condiciones aún más vulnerables. Es importante tener en cuenta que los desalojos forzosos sin tener un espacio donde las familias puedan ir dignamente, va contra los derechos humanos. Según la Conferencia sobre Hacentamientos Humanos de la ONU y sus distintos organismos, ha realizado permanentemente recomendaciones respecto a lo que denominan desalojos forzosos. La práctica de esto constituye una violación grave de los derechos humanos. Solo se puede realizar y solo puede realizarse de manera legal en casos muy excepcionales garantizando que las personas afectadas tengan acceso a una vivienda digna u otro espacio. Otros países el año pasado han pactado acuerdos humanitarios frente al COVID-19 para poder frenar a estos desalojos. Y es llamativo que aún todavía se siga perpetuando. La semana pasada pudimos ver uno acá, en una comunidad indígena, que fue realmente muy doloroso. Siguiente, por favor. Está bien, espera. De por sí el problema requiere un enfoque de política pública sistema integrador. Si bien existen acciones temporádicas para mejorar las condiciones de vida de las personas y familias que viven en asentamientos informales, no existe un enfoque de política sistémica para responder a este problema. Nosotros tenemos una política nacional de vivienda y el hábitat, pero aún así no se aplicó y no estamos integrados todos los actores de la sociedad. El reconocimiento de los asentamientos informales como territorio de violaciones de derechos humanos es un punto de partida crucial que debe ir acompañado de acciones concretas. Adoptar políticas urbanísticas que aseguren los procesos de tenencia legal de la tierra y el acceso a los servicios públicos adecuados a tiempo, que se promuevan el trabajo articulado entre actores relevantes y sectores sociales, teniendo al Estado como un actor principal. En camino a la implementación de acciones e iniciativas de transformación positiva de la ciudad y sus asentamientos con el Constituto Internacional, está delineado un camino hacia el desarrollo por medio de la nueva Agenda Urbana Mundial y el objetivo de desarrollo sostenible, específicamente el ODS-11. En esa interacción es donde se podrán evidenciar los mayores logros de la comisión que tenemos como país de Paraguay 2030, que habla que de aquí al 2030 aumentar la organización inclusiva es sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrar sostenible en los asentamientos humanos en todos los países. Y para eso es importante también, siguiente por favor, poder adoptar y aplicar ya las propuestas y políticas integradoras que están en la región. Una de estas es el decálogo para el mejoramiento integral de barrios, que seguramente va a mostrar, hablando a lo largo de todo este foro, que es una hoja de ruta para América Latina y el Caribe, que surge la alianza entre organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, universidades y centros de investigación. Esto propone un desarrollo renovado, un mejoramiento integral de barrios saludables, siendo fundamental para responder a las necesidades inmediatas y también para aportar a una recuperación post-pandemia a largo plazo, basada en el bienestar de la población y la concreción de los derechos y respeto del entorno. Es urgente que tomemos medidas y que tomemos las recomendaciones que existen para poder trabajar en pos de los asentamientos y más aún en este estado de emergencia que estamos viviendo. Muchas gracias, perdón por el tiempo, tuve que correr y volar. Muchísimas gracias, Olga, por tu participación. Tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos por su amplísima participación. Tenemos una audiencia de 162 personas hasta ahora. Muchísimas gracias por estar presentes y escuchar un poco la realidad de este país que tiene muchas similitudes con Latinoamérica. Compartimos un poco esos dolores que nos van acentuando y es importante conocer y ver cómo vamos resolviendo y cómo vamos encontrando un proceso. Me gustaría ahora pasarles algunas preguntas a los tres que estuvieron compartiéndonos. Catrina, primeramente, Catrina nos presentó como un enfoque de análisis integrador. Verás que es bastante interesante el enfoque ecosistémico. Catrina, vos podrías ahondar un poquito más en cómo o qué afecta si abordamos a los asentamientos o a las ciudades sin tener en cuenta este enfoque. Gracias, Meli. Sí, una de las cosas que hablamos es abordar la problemática de vivienda y hábitat y por sobre todo el desarrollo de una manera no integradora o no sistémica. Lo que podría conllevar es tener un retorno neto negativo. ¿Qué significa? Yo puedo estar haciendo intervenciones muy buenas, por ejemplo, en financiamiento para vivienda, pero si yo no tengo en cuenta la planificación territorial y el suelo accesible, entonces voy a estar generando expansión de la ciudad, expansión horizontal desmedida, no acceso a servicios y más imposibilidad urbana o falta de equipamiento urbano. Entonces puedo estar haciendo algo muy bien, pero luego puedo estar retornando con un mal mucho peor, que es la extensión desmedida de la ciudad y sus capacidades de gobernanza y de gestión pública en general. Así que por eso consideramos, y ahí coincidimos mucho con Olga, la reactivación de lo que es las políticas nacionales de vivienda, que de por sí, en la mayoría de los países están integradas con este enfoque ecosistémico de vivienda, en donde entendemos que en realidad, para poder mejorar la situación de vivienda y hábitat, lo importante es reducir las desigualdades. Y para reducir las desigualdades en esta región, que es la región más desigual del mundo, es sumamente relevante poder abordar todos estos componentes, la población, los componentes de educación, los componentes de seguridad, de infraestructura, de servicios, de vivienda, no solamente la vivienda como tal. Eso es de mi parte. Y ahí se nos va un poco el pie a lo que es el ODS-11, como hablaba Olga al final de su presentación. Y me gustaría pasar a Olga en ese punto, ¿verdad? Vemos que, como decía Catrina, y también ligar un poco con la presentación anterior a la nuestra, del panel de los cinco años de la implementación de la nueva agenda urbana, veíamos que es necesario darle como ese marco a la producción social del hábitat. Es decir, nosotros estamos produciendo vivienda, produciendo hábitat total, continuamente, y es importante darle ese marco. Olga, si vos nos podrías compartir un poco cómo está la implementación del ODS-11 puntualmente aquí a nivel Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo? Nos preguntaron directamente desde México. Bueno, si bien yo sé que hay esfuerzos del gobierno nacional de poder integrar, ¿verdad? Hay una, está el organismo que se encarga de poder medir e integrar todas las acciones en relación al ODS-11, pero aún, honestamente, siento que los esfuerzos son muy débiles todavía. Hay muchos actores que sumar, muchas voces que sumar, incluso los mismos referentes en las comunidades, los líderes comunitarios que, como contó Aldo, son los que trabajan en la autoproducción social de su propio hábitat, ¿verdad? Que pueden contar y sumar también números a este indicador. Yo creo que es urgente que hagamos, que con toda la tecnología que existe hoy, que podamos integrar en un sistema de poder medir los esfuerzos, tanto la sociedad civil, organizaciones de base, los grupos comunitarios, los grupos de vecinos que trabajan todos los días en su comunidad, mejorando su calidad de vida en sus barrios, ¿verdad? Honestamente, siento que hay esfuerzos, hay esfuerzos, muy grandes esfuerzos, pero falta más. Falta más, falta más voces, falta más actores, y falta sumar más esfuerzos ya con acciones a corto, mediano y largo plazo, y que podamos medir como país, celebrar de una vez por todas este plan 2030 que tenemos como país, ¿verdad? Muchísimas gracias, creo que se nos cayó algo. Tenía una pregunta súper interesante para él, pero de igual manera me quedo con ustedes dos, ¿verdad? Conversando un poco de este enfoque multidimensional, ¿verdad? Porque si hablamos de ciudades y hablamos especialmente de asentamientos, vemos que hay una infinidad de dimensiones, ¿verdad? Que a veces en la implementación de la política pública o mismo desde la sociedad civil, implementando proyectos, nos encontramos con un montón de barreras al atar estos cabos, ¿verdad? Y cómo desde la experiencia de ustedes como organizaciones, tanto Hábitat para la Humanidad como Techo, ven que se pueden integrar esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir integrando estas diferentes dimensiones para efectivamente hacer políticas públicas integrales? ¿Cómo creeríamos? No sé, igual se sumó algo, no sé si escuchó la pregunta, pero igual el que esté disponible. Yo creo, a mí me parece que una experiencia que lo vivimos los tres, ¿verdad? Que es la red de apoyo a asentamientos, que es una red que mañana vamos a estar contando en un espacio sobre esta red, el poder justamente, mira, tenemos el artículo 100 de la vivienda digna, pero no tenemos un camino que asegura la vivienda digna. Y entonces como que hay muchos cabos que no están atados, ¿verdad? Y yo creo que la articulación y el trabajo en red entre organizaciones que están conociendo el territorio, y también las voces de estos mismos referentes comunitarios que viven en los territorios demasiado necesarios para poder generar o fortalecer la política pública que ya existe, o generar nuevos proyectos que potencien esto. Solamente trabajando en red, o sea, no, solo que cada uno lleve su bandera es imposible, necesitamos aliarnos y trabajar en conjunto, como de hecho la fábrica Hábitat y Techo acá en Paraguay lo estamos haciendo, muy orgullosamente puedo decir que lo hacemos, como que trabajamos ya en el mismo lugar, más o menos parece los tres en todas estas acciones que nos abanderamos, ¿verdad? Entonces, para mí es súper necesario, según la experiencia en Techo, primero acceder al terreno, al territorio, tener acceso al suelo para poder tener el acceso a la vivienda digna. Y en Paraguay es un tema, o sea, para los que están escuchando también, en Paraguay es un tema muy, o sea, de una urgencia enorme, ¿verdad? El 80% de la tierra realmente están en manos de un porcentaje muy pequeño de la población y es un problema realmente grande y que sigue creciendo y con esta urbanidad que crece gente, es urgente que hagamos algo, ¿verdad? No sé, Catrina, si tienes un comentario. Aldo, adelante. Sí, bueno, mi presentación estaba como más enfocada a la aplicación en una comunidad específica, pero si hablamos también de la problemática de la vivienda y del hábitat en una escala un poco más grande, en la escala ciudad, en la escala región, como debe ser abordado un desafío tan importante como la vivienda para la población, hay un factor que para mí es determinante que es la, como decía Olga y también lo mencionó Catrina, la articulación en una primera instancia entre organizaciones, pobladores y gobierno y también lo que tiene que ver con el diagnóstico y con la gestión de concretar la vivienda a la población. ¿Y a qué me refiero con esto? Como mencionaba Catrina, muchas veces los esfuerzos están esparcidos en las periferias de nuestra ciudad, en el caso de la ciudad de Asunción que es la capital, la mayoría de los esfuerzos donde está más del 30% de la población del país, los esfuerzos están esparcidos por generar, por ofrecer viviendas, están esparcidos en las periferias, generando, esto es una ciudad cada vez más horizontal, generando un esfuerzo doble, triple o quíntuple en hacer llegar los servicios públicos, los servicios públicos como ser la energía, el agua, el saneamiento y también otro tipo de servicios públicos que tienen más que ver con el mundo privado como el transporte público y el internet, la señal de telefonía, etcétera. Todo esto teniendo espacios ociosos e incluso edificios ociosos dentro de nuestra ciudad. Entonces, y muchas veces las trabas para generar eso es, no, esto está registrado como de tal organización, no, esto es de, no se puede por tal cuestión que finalmente son problemas de trámites, son problemas de gestión. Entonces, para mí es ahí uno de los puntos más importantes donde necesitamos articular y necesitamos entender que las personas necesitan vivir cerca, necesitan vivir juntas, no necesitan, no pueden estar viviendo a 20, 30, 40 o 50 kilómetros de donde trabajan como hoy es una realidad en las ciudades latinoamericanas. Mario Rivera está haciendo un comentario muy interesante en el chat, no sé si todos pueden ver, ¿verdad? Pero creo que es muy importante, hablábamos inclusive de Olga, hizo un comentario de la existencia de la red de apoyo a asentamientos y otras coaliciones de la sociedad civil existente, ¿verdad? Pero ¿cómo articulamos todos estos esfuerzos de la sociedad civil existente a los esfuerzos públicos, ya sea de los gobiernos locales o gobiernos nacionales, teniendo esto como una perspectiva integradora y relacionada con los derechos humanos? ¿Cómo le enganchamos a la institución, a la política pública a esto que vamos trabajando? No sé quién quiere tirar el primer comentario. Ahí creo que puedo colaborar. Tiene que ver mucho con lo que todo país dentro de la región tiene algún sistema de participación que está más o menos activo, ¿verdad? El sistema de participación genuino que hace que lo que busca es tener una contraparte validadora de acompañamiento de contrapartida, es decir, que acompaña las acciones del gobierno y en este caso en Paraguay al menos tenemos dentro de la política nacional de vivienda y hábitat un comité específico que actúa de acompañante y de regulador, incluso de rector y de este mecanismo de participación segura de las implementaciones de la política. Entonces creo que es fundamental contar siempre con esta contraparte del otro lado de la población, ¿verdad? Es diferente y que sean mecanismos organizados y mecanismos institucionales, legales, ¿verdad? Que en este caso, en nuestro caso, está el Comité Nacional de Vivienda y Hábitat, que es una de las cosas por las cuales estamos abogando hace un tiempo para que justo se pueda restablecer y se pueda reactivar, reflotar, para que realmente ahí se pueda trabajar de manera mancomunada, que no sean esfuerzos de organizaciones civiles trabajando por su lado, organizaciones privadas trabajando por el suyo, sino que encontrar esos espacios y plataformas oficiales que permitan interactuar a todos los actores, ¿verdad? Creo que eso es sumamente relevante y no es menor mencionar que de verdad los gobiernos públicos son los que tienen la bandera en el sentido de convocar a las demás organizaciones y sentar la hoja de ruta para este tipo de esfuerzos, ¿verdad? Que no resulten después esfuerzos también aislados por cada una de las partes involucradas. Gracias. Ahí está, disculpen. No sé si tienen un comentario en relación a lo que Catrina nos venía ya comentando. En base a eso, justamente, yo creo que es súper importante no inventar la rueda, ¿verdad? Hay demasiadas experiencias en este foro mismo se van a estar hablando un montón de temas y yo creo que es importante adoptar ya, no creer que yo soy el mesías salvador que vengo a decir cómo se hacen las cosas, sino que hay mucha información, mucha data construida en entender también que hay mucha gente a disposición también trabajando, ¿verdad? Y en los mismos gobiernos hay gente muy espectacular metida trabajando en el tema, entonces, yo creo que es realmente una cuestión de voluntad política y poner en agenda. como pudimos ver también, hoy no tenemos datos al 2021 de cuántos asentamientos existen nomás en la área metropolitana de Asunción que son 11 ciudades y bueno, y más Asunción, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Por qué no tenemos esos datos? ¿Por qué no hay ese estudio? ¿Por qué no hay ese relevamiento actualizado? Entonces, nos da un inicio también de decir, bueno, tenemos que, sociedad civil presiona, pero también tiene que haber una voluntad fuerte del otro lado y hay mucha información que podemos ya utilizar y trabajar en conjunto. Yo creo que, como siempre decimos, ese ego colectivo de poder mejorar las cosas en nuestro territorio. Aldo, te di con el micrófono abierto y pensé que querías comentar algo. Flavia Navarra también nos comenta justamente eso, ¿verdad? Que a veces los gobiernos bloquean o estacolizan el desarrollo de estos procesos. Nosotros vemos que existen mecanismos que deben ser reactivados, ¿verdad? Que como sociedad civil vamos a ir tratando de insistir que esos sean reactivados y sean operativizados como queremos, ¿verdad? Para que pueda efectivamente ser un canal de comunicación entre la sociedad civil, el gobierno y poder lograr una planificación de las ciudades, ¿verdad? Para ir un poco redondeando, lo que vemos es que Catrina nos menciona, ¿verdad? Que existe una multidisciplinariedad de situaciones, una interseccionalidad de vulnerabilidades, ¿verdad? Que deben ser abordados de esa manera de manera integral, no como unos parches, ¿verdad? Porque no damos una solución efectiva solo dando vivienda o solo dando aguacenamiento, solo dando algo o financiamiento. Tenemos como Paraguay una realidad del suelo, ¿verdad? Tenemos serios problemas de datos en relación al suelo, ¿verdad? Vienen de ya unas décadas pasadas de bastantes problemas de datos del suelo, ¿verdad? Tenemos un catastro desactualizado y mucho más eso grave a nivel municipal. Datos en situación de la cantidad de asentamientos, cantidad de personas viviendo, ¿verdad? Tenemos una hoja de ruta existente que puede ser trabajada a nivel de sociedad civil y articulación con los gobiernos locales y a nivel nacional, ¿verdad? Creemos que tenemos que ir viendo cómo articular esos espacios de esa relación existente entre sociedad civil y gobierno, ¿verdad? que no debe estar divorciada y separada y algo también nos comentaba, ¿verdad? De cómo fomentar esa participación, ¿verdad? De la comunidad, cómo no ver al miembro del asentamiento como un beneficiario de algo, sino como un actor principal dentro del desarrollo de estas políticas y un actor principal dentro del proceso de incidencia también. Entonces, para ir cerrando, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Sí, solamente un comentario con relación a lo que mencionaban de la articulación entre sociedad civil y Estado, un poco, creo que muchos, muchas de los organismos y organizaciones, empresas que estamos trabajando en torno al acceso a la vivienda y de la visión del Estado también en el gobierno de Latinoamérica muchas veces asocia al acceso a la vivienda con solamente la vulnerabilidad inmediata y extrema del déficit cuantitativo duro, digamos, de necesidad de vivienda pero nos olvidamos del enfoque urbano. Al hablar de vivienda hablamos de ciudad y al pensar en una ciudad necesitamos pensar en una ciudad compacta y en una ciudad más densa. Esto va a permitir fortalecer a nuestros gobiernos locales, a nuestros gobiernos municipales a que puedan hacer inversiones en servicios públicos más eficientes, en espacios públicos con mejor calidad y también muchas veces las organizaciones que estamos trabajando en torno a la problemática de la vivienda nos enfocamos inclusivamente a un sector de vulnerabilidad extrema olvidando la integralidad de la ciudad, la integralidad de la ciudad, la diversidad de los usos y también el hecho de que a mayor diversidad tenga nuestra ciudad, a mayor mixtura de usos, a mayor diversidad de clases sociales por decirlo de una manera aunque ese concepto me parece un poco desapropiado, pero con a mayor diversidad en el uso del suelo mejor va a ser la calidad urbana de la ciudad. Entonces, bueno, el último estudio de la Secretaría Nacional de Técnica de Planificación de Paraguay nos decía que en la ciudad de Asunción el promedio de habitantes por hectárea es de 50 personas. Sin embargo, un promedio ideal para poder brindar recursos y para poder acortar las distancias y mejorar la calidad de vida de las personas es de 500 personas por hectárea. Entonces, ese es un esfuerzo que no solo va a poder hacer el Estado, sino que también desde las organizaciones que estamos en el tema de vivienda y ahorita necesitamos abordar e incorporar en el momento de pensar en soluciones para la vivienda. Así mismo. Y creo que para hablar hay mucho, pero creo que es un poco el objetivo de lo que vamos a estar viviendo esta semana. Entonces, invitamos a todos a seguir participando de los diferentes espacios que va a estar brindando este foro y también les invitamos al espacio de Hábitat para la Humanidad Paraguay, el stand que está disponible en la plataforma del foro para que puedan acceder a estas presentaciones, también acceder a otras publicaciones de diversos estudios que venimos realizando. También aprovechamos para invitarles a la sesión de mañana donde vamos a estar conversando un poco más de la interacción de la sociedad civil aquí a nivel local y agradecemos infinitamente su participación. Estamos cerrando con 159 participantes, ¿verdad? que a veces pensando en un espacio presencial hubiese sido un poco complejo juntarnos tantas personas de diferentes espacios. Entonces, esta situación de emergencia nos dio un poco esa bendición por decirlo así. Muchas gracias por escucharnos la realidad y ver un poco cómo ir realimentándonos en este proceso. Buenísima tarde. Bueno, tarde para nosotros. Ya son las 2 de la tarde. Buenísima tarde, mediodía para todos. Un gusto. Buenísima tarde.